¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer, les habla su amigo más Kille 007. Y sean bienvenidos a un episodio más, el episodio número 6 de esta serie de 0 a 100, que en esta ocasión ya retomamos el camino del bien y vamos a platicar de exportación de vehículos. Pero antes de llegar a ese tema tengo que tratar los pendientes del video anterior, que eran las opciones bloqueadas de las misiones de contacto y de los contactos del celular. También aprovecho para decirles que el siguiente episodio de esta serie va a ser una... digamos que va a ser un capítulo de balance, para platicar ahora sí de todo lo que llevamos en esos 5 o 6 capítulos, que para mi gusto ya creo que voy a la mitad de lo que quiero o quería lograr. Ahí en el siguiente video voy a hacer un balance de qué les recomendé, qué me compré, qué tal me ha funcionado. Y algunos detalles, porque sí estoy consciente que en la serie me he brincado a lo mejor algunos detalles. Si no los he mencionado es porque yo considero que no son importantes, pero hay gente que me ha preguntado de qué vehículo recomiendas, qué helicóptero, etc. Si no los he mencionado es que simplemente no los he ocupado. Pero quiero abarcar más extensamente ese tema en otro capítulo, para simplemente hacer un recuento de cómo va el avance, qué recomiendo, si las cosas baratas realmente valen más la pena, si he comprado algo que no me sirvió, etc. Eso lo dejaremos como un episodio de balance, porque creo que ya vamos más o menos a la mitad del camino. Pero bueno, eso es para el siguiente episodio. En este episodio comenzamos por el principio. Vámonos con las opciones bloqueadas de los contactos del celular. Bueno, después de que se hizo un revuelo en los comentarios del video anterior sobre cada quien tenía una forma diferente para sacar los contactos del celular y que ya tenían las misiones de contactos sin ni siquiera haberlas hecho, comentarles que todos tenían razón. El problema aquí es que el pedo estaba trabado por Rockstar. De hecho estarán viendo de gameplay que simplemente un día, el fin de semana que estuvieron de la chingada los servidores porque había mucha gente, simplemente entre ese día, había problemas con la carga de servicios de la nube de Rockstar, pero Rockstar ya había aplicado un parche para desbloquear los pendientes para la gente que es más nueva en el juego, en el GTA V Online. Por ejemplo, el contacto de Ron se me había destrabado, ya podía pedir actividades, las opciones del Ether también ya estaban destrabadas, simplemente por iniciar sesión. Y esto quiere decir que simplemente era un problema del juego. Ya saben, los típicos bugs que últimamente abundan en el pinche GTA V Online. Pero bueno, aquí nada más para comentarle a la gente que es más nueva, que inclusive podría ver este video cuando todavía no se compra el GTA, comentarles que las misiones de contacto o los contactos del celular se van a ir desbloqueando. Si sigue funcionando el juego como debe, o sea normal, se van desbloqueando por nivel. Tú simplemente haz actividades, sube de nivel y conforme pasen los niveles vas a desbloquear contactos y Lester te va a hablar para darte las opciones que tienes disponibles. Aquí como había pasado un error, había mucha gente que me comentó en el video anterior que ya tenían nivel 100, nivel 150 y tenían los contactos bloqueados todavía. Me quiero imaginar que para estas alturas, después de este fin de semana, obviamente ya tienen todas las opciones disponibles, simplemente para que lo chequen. Y aquí como pequeño punto extra, para la gente que decía que nunca había tenido el contacto de Trevor, comentarles que por desgracia ya no lo van a tener, porque al parecer Rockstar lo quitó del celular. Estaba revisando mi personaje principal y el contacto que me aprecié ahí de Trevor ya no está disponible. Digamos que mucha gente decía, ¿para qué te sirve el contacto de Trevor? Podías pedir actividades, que eran las misiones, pero ahorita realmente las misiones las puedes buscar por el mosaico de actividades cuando haces misiones de contacto. Estaba chido lo de Trevor, pero sí siguen siendo misiones medio raras y no te las da tan seguido en el juego. Pero bueno, digamos que va a quedar como una de esas cosas que estaban disponibles y ahorita ya no están disponibles tan fácilmente. Pero en fin, ya para rematar ese tema, comentarle a la gente que es más nueva y que a lo mejor está viendo este video fuera de tiempo, si llega a tener algún problema con las opciones de Lester o con las misiones de contacto, o bueno, los contactos bloqueados del celular y no hay manera de desbloquearlos si suben de nivel, comentarles que la única opción que les queda es si todavía hay soporte para esas alturas, levantar un ticket en la página de soporte de Rockstar para que digan el problema que tienen y que Rockstar obviamente le solucione el problema en el juego. Sería la única opción en caso de que esto vuelva a fallar en el futuro. Pero bueno, ya con eso finiquitamos el pendiente y ahora sí pasamos a lo que nos truje. Bueno, continuando con el avance del personaje, ahora nos toca platicar de ese buen negocio, exportación de vehículos, considerado por muchos el mejor negocio activo de GTA V Online. Yo sé que ese comentario va a dividir un poquito la comunidad porque hay gente que no le gusta este negocio, se le hace un poquito tramposillo. Yo al principio en el canal tengo videos donde lo reventé porque también me fue mal o no le entendía muy bien la gracia al negocio, pero sí con el tiempo me retracté y llegué a considerar lo que es el mejor negocio activo del GTA V Online. Sí debo darles el beneficio de la duda o por qué a la gente no le parece tanto, porque cuando eres nivel bajo sí tienes ahí como que tus limitantes y el juego te medio porrea, o bueno, el negocio te medio porrea gacho si tienes mala suerte o una mala racha con las misiones y con los vehículos. ¿A qué me refiero? Bueno, déjenles cuento cómo chingados me fue. Bueno, para empezar el negocio me recibió, digamos, con sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque las primeras misiones que me otorgó el juego o el negocio fue misiones de autos de alta gama. Para los que no saben, autos de alta gama son los que mejor pagan en este negocio. También está gama media y gama estándar. Esos pagan menos y por ende no se deben de vender. Se recomienda acumularlos para que luego, en cierto punto, el negocio nada más te mande alta gama. Esa era mi idea al principio, nada más estar acumulando autos para luego provocar el bucle y que nada más me estuviera mandando alta gama. Sin embargo, el negocio se portó amable en ese sentido. Creo que las primeras 5 misiones o 4 me mandó autos de alta gama y dije, pues bueno, muchas gracias, déjalos vendo. Lo malo es que me los puso en las pinches misiones que más odio de este negocio. Así que en línea me tocaron la misión del Cargo Bob, la misión del güey que está persiguiendo a la policía, la famosa carrera de punto a punto que también está medio nefasta si no tienes vehículos rápidos y la misión de la llave electrónica, que esa en realidad no está tan nefasta si la haces en sigilo, porque si la haces en sigilo correctamente no activas los helicópteros enemigos. Pero como se podrán imaginar, alguien no traía silenciador, me valió madre, activé los helicópteros enemigos y neta que pinche chinga le metieron al vehículo porque pegan bien duro. Y de hecho sí me quedé pensando si echar a perder el vehículo o seguir la misión. Al final como quiera entregué porque dije, bueno, está bien, vale. Pero sí me aventó una rachita pesadita porque fueron las primeras misiones con las cuales empecé el negocio y sí la verdad desmotiva. Aquí el hecho de que dije, bueno, hay que seguirle, es que cuando ves las misiones al principio es muy raro que se te vuelvan a repetir después de otras 10 misiones, porque casi siempre llegaban como que un orden y luego se repiten. Sí a veces pasa, porque sí me ha pasado, que a veces haces la misión del Cargobob, luego haces otra misión común y corriente y luego te vuelve a tocar otra del Cargobob y dices, güey, qué pedo. Cuando te llega a pasar esa racha, la verdad sí se vuelve cansado este negocio, sobre todo si no tienes herramientas adecuadas para hacerlo. Herramientas adecuadas, ¿a qué me refiero? El famoso Cargobob. Este negocio funciona bastante bien con el Cargobob, porque si no lo tienes hay algunas misiones que se te pueden complicar bastante. Y eso es hablando exclusivamente de la dificultad de las misiones. No olvidemos que si tú quieres hacer este trabajo o este negocio en sesión pública con más gente, que está ahorita hasta la madre de opresores, gracias a Opresor MK2 que mucha gente le glitchea. Y aparte, pues recuerden que estuvieron regalando o están regalando todavía la Opresor MK1 en la ruleta del casino. Dices, gracias Rockstar, pon un chingo de vehículos voladores lanzamisiles para este tipo de negocios, pues obviamente no es muy recomendable. Yo lo estoy haciendo, ya saben, desde el punto de vista de en sesión solo. Aún así tiene su chiste este negocio. La dificultad como quiera no es para arrombar el negocio, porque al final de cuentas lo que te tardas te recompensa a nivel de lo que batallaste. Suponiendo que hayas batallado, porque también hay misiones bastante tranquilas como bajar al güey del auto, ir a la escena del crimen, que el vehículo está estacionado y simplemente tienes que matar un par de policías. O sea, hay misiones también que son muy sencillas. Y el negocio te recompensa muy bien cuando vendes un auto de alta gama. En ese sentido puedes decir, ah, pues a lo mejor hago menos, porque realmente nada más haces una misión, esperando que sea auto de alta gama, haces una misión y lo vendes. Y tienes una recompensa, en teoría deben ser 100 mil, pero realmente con el gasto que tienes para pimpear el vehículo, te llevas 80 mil limpios. Siempre y cuando no le hagas mucho daño al vehículo. Al menos eso pude ver yo con mi avance, o en el resumen de horas que estuve jugando con este negocio de exportación de vehículos. Muchos me van a comentar, es que hubieras hecho los trabajos VIP para compensar el gasto del pimpeo del vehículo. Sí, nada más que por desgracia, esta semana los trabajos VIP están al doble y como dije en la serie, no voy a usar eventos que estén pagando al doble. Así que, pues ese pedo me trabó estar haciendo más dinerillo por debajo del agua. Igual no los extrañé porque me estuve entreteniendo con las misiones, sobre todo con las difíciles, porque sí tenía su chiste pensarle para hacerlas correctamente. Y en vez de hacer trabajos VIP, lo que tenía era vender autos cada hora en los Santos Customs. Tenía ahí varios, de hecho lo van a ver de gameplay, tenía varios vehículos en el garage, de los personalizados que te encuentras en la calle. Y pues dije, bueno, ahí medio me compensa. Tampoco era como que la gran recompensa o la gran compensación. Le dije, bueno, si no tengo trabajos VIP, pues de perdido le echo un pinche carrito a los Santos Customs para que me aliviane. Eso también me provocó que no avanzara mucho como quisiera este negocio. Aparte que no tengo el cargo Bob, las misiones de entrega y de robo sí se vuelven un poquito más lentas. Sobre todo las de venta porque dices, wey, hay que eliminar esos pinches bots antes de salir a las avenidas, porque si no vas a llegar a hecho pedazos con el carro. Pegan demasiado fuerte esos bots. Noté también que había un par de inconsistencias, porque a veces me salían las cuatro oleadas de enemigos, y de repente nada más cuatro vehículos. Pero sin embargo sí te quita ahí unos minutillos porque dices, prefiero hacer esto antes de irme, para luego ya ir manejando tranquilamente sin que el vehículo pierda mucho valor. Que por cierto, los bots me andaban trolleando. De repente me esperaba en el callejón que estaban viendo de gameplay, y normalmente salen constantemente. O sea, llegan y luego los matas y salen los que siguen. Así limpié varias veces las misiones de venta. Pero en las últimas llegaban dos, los eliminaba y ya no salían. Empezaron a salir hasta que salía del callejón, y ahí iba por la avenida y dices, pinches perros, me están esperando. Sí, en las últimas dos misiones me dieron lata, pero realmente tampoco fue tanta. Pero sí recomendaría eliminar los bots cuando las misiones de entrega son las más lejanas, porque sí, ir con esos güeyes en la cola está bastante incómodo. Pero si la misión está más o menos a modo, por ejemplo la casa de madrazo, el rancho más bien, o ir por la presa, sí te puedes flotar la misión esquivando los bots y simplemente que los lleves en la parte de atrás sin que te lleguen a disparar tan fácilmente. Ah, pero si te toca la misión del viñedo, ir a entregar al viñedo o a la casa de Blaine, ¿de Blaine? ¿Cómo se llama ese güey? Bueno, el de la campaña, que son las misiones más alejadas de entrega de vehículos, ahí sí, tómate tu tiempo y mejor elimina los bots, porque esquivar a esos cabrones en la autopista está bastante incómodo. Que por cierto, eso también fue una mala racha. Las primeras cuatro misiones me tocó entrega en el viñedo. Dices, güey, qué hueva. Pero bueno, se tenía que hacer si querías dinero, así que pues obviamente lo hice. En realidad no me fue tan mal al principio, porque estamos hablando de un resumen de tres horas y media de juego, y en esas tres horas y media alcancé a juntar un poquito más del medio millón. Lo malo es que eso lo hice en las primeras dos horas. La última hora, hora y media, sí me tocó ya la rachita de vehículos de gama estándar y gama media, que dices, esto nada más hay que acumularlos. Y bueno, ese lapso de tiempo ya no estuvo tan productivo como al principio. Cuando el negocio llega a tener el bucle de que nada más te da autos de alta gama, obviamente es más recomendable y es más fluido. Te puedes llevar unos 300 mil por hora. Tres autos porque tienen un cooldown de venta de 20 minutos. Puedes vender tres autos y haces sus respectivos trabajos VIP para hacer tiempo y aparte compensar el gasto de reparaciones y pimpeo. Y ahí pues estaríamos hablando más o menos del medio millón por una hora y media. De hecho, hoy tengo un video de una hora y media haciendo este ejemplo de trabajos VIP con exportación de vehículos. También les dejaré links en la descripción de este video para los videos que ya tengo dedicados a esos temas, por si alguien es muy nuevo y quiere saber más de los negocios, pues obviamente para que los chequen. De hecho, en la playlist de exportación de vehículos tengo todas las misiones. Que sí, algunas se pueden hacer relativamente fácil si tienes el francotirador, por ejemplo, y el cargobob. Otras realmente tampoco los ocupas, es mejor evitarlas. Pero bueno, en conclusión, el negocio de exportación de vehículos sigue siendo de los mejores negocios de GTA V Online, de los negocios activos, que tienes que tú dedicarle tiempo para que te genere una buena cantidad de dinero. Sí, al principio, y ya porque me consta con esa experiencia, siendo a nivel bajo y sin tener cargobob o francotirador, sí te complica algunas misiones. Te puede retrasar un poco el tiempo, pero tampoco es tan sufrido o tan tedioso como, por ejemplo, acumular cajas o estar simplemente repitiendo trabajos VIP. Este negocio, aún sin esas herramientas del cargobob y el francotirador, sí llega a estar en un buen punto de producción. Sí debería haber agregado los trabajos VIP, pero lo recuerden, eso no se pudo porque están en evento. Pero claro que llegando el jueves, obviamente lo voy a combinar para poder tener una mejor producción de dinero y porque el siguiente paso es juntar a lo mejor unos 2 o 3 millones para dar el siguiente paso al negocio que ya nos corresponde. Hay que pasar a los negocios pasivos. Van a terminar de complementar los negocios activos para poder generar una buena cantidad de dinero por hora. Por eso les decía que ya estamos más o menos a la mitad de la carrera con esta serie porque ya teniendo negocios pasivos y los negocios activos, ahora sí, ponte a hacer dinero y cómprate lo que tú quieras. Y estamos hablando de que se consiguen en muy poco tiempo. Realmente no le he dedicado mucho tiempo al personaje y ya me estoy haciendo todas las propiedades. Que sí va a haber gente que dice, a lo mejor, oye, es que tú, la oficina que te compraste la barata, pues no me gusta, yo quiero la cara. Pero digamos que para empezar lo tienes que hacer porque es lo que mejor se te acomoda. Si quieres las cosas caras, simplemente tienes que dedicarle más tiempo y van saliendo. O la otra es, cómprate lo barato y espérate que las cosas caras tengan descuento porque en esas temporadas ya es muy normal que Rockstar le ponga descuento a las cosas cada semana. Pero igual sobre ese tema platicaremos en el siguiente video que le quiero dedicar al balance en general del progreso del juego o del personaje. También aprovechen los comentarios de este video por si tienen alguna duda, si ustedes van comenzando en el juego, digan, ah, es que ando pensando en este negocio pero no sé si me conviene, etc. Déjenme preguntas o comentarios o consejos y los voy a leer a todos y obviamente si algo sirve o hay preguntas, los agrego en el gameplay del siguiente video. También en el siguiente video ya les dejo en claro si todavía sigue funcionando el bucle de autos de alta gama en este negocio. Que todavía hay gente que me comenta en ese video viejísimo de que es que ya no está funcionando. Hay alguna gente que lo hace mal, a mí todavía me sigue funcionando con el personaje principal. Con este todavía no lo puedo comprobar porque recuerden que hay que meter como 24 autos para que se empiece a repetir el bucle. Cuando lo logre, obviamente se los comento en el siguiente video que espero ya tenerlo así ciclado, por así decirlo. Pero la verdad, aún con el bucle o sin el bucle de puros autos de alta gama, digamos que si te toca una buena rachita de 3-4 autos de alta gama, pues obviamente es muy buena. En contraparte, si te toca la racha mala, que son puros vehículos de clase media o clase estándar, pues dices, ah, hay que hacerlo porque simplemente tienes que llegar a ese punto. Pero realmente no creo que el negocio te castigue tanto. Más que nada es variado para que no estés muy tendido simplemente con cierta gama. Algunas veces va a haber racha buena y algunas veces va a haber racha mala. Como en cualquier negocio de GTA V o online. Como quiera eso, se los comento o respondo para el siguiente video. Digo, siempre y cuando lo consiga, porque también tengo que dedicarle ciertas horas y sí está cabrón. Sobre todo con esta temporada de trabajo que tengo, que sí me ha dado poco tiempo para jugar. Pero bueno, ya saben que aquí andamos como quiera. Ahora sí, Raza, con eso llegamos al final de este video. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, sugerencias acerca del video o del canal en general, utilicen la caja de comentarios y ahí nos ponemos a platicar en la brevedad posible. Por mi parte es todo. Recuerden que les saluda su amigo más, Kilo de 007. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Chao, chao.